Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, lo nerviosa que se pone Daisy al estar con David el sapo, quiere desimular pero no puede. Ella sola se delata que le sigue gustando David, y también a David se mira que también le gusta, ¿será que volverán? ¿Qué creen ustedes? ¡Ya se la va a creer! ¡Sí, sí, sí, me la estoy creyendo! ¡Me la estoy creyendo! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle el tapo con la pantalla, vamos a darle el tapo! Miren, es que también es muy bonito, muy lindo, muy precioso, es un niño tan bonito, que me inspiro tanto en él. ¡Dios, cuarte, si me dicen que le dedico un poema yo se lo dedico! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Alguien está tomando pantalla, me mando! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaaja! haciendo uno de uno de uno de uno de uno de uno de uno lente muchas gracias activar los de una mente ya está la última me voy a dejar de ver la cosa así es la vida de cruel vamos a quitar los autos y nos vamos gente chiquimán saludo chiquimán y es que toca el cielo y no me equivoqué gente todo está en la patadita ya está la última y nos vamos vamos por eso 70 mil 70 mil me gusta perdí siete pero valió la pena valió la pena porque valió la pena gracias gracias y nos vamos ya sólo son dos y nos vamos esta es la última hoy que ganó ese min 8 saluditos ni yo soy gracias por estar aquí ven por eso dm aquí en la boca gracias Jessy vamos 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 saludos Tania saluditos un minuto un minuto esta es la última y nos vamos gente ya es la última rico todavía se va a hacer tarea todavía se va a hacer tarea ella se va a hacer tarea es que es un niño muy estudioso y yo aguanto todo gracias gracias Hernández chandoya jajaja y yo aguanto todo gracias Pili huela gracias gracias Pili gracias 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 vamos 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 un segundo muchas gracias ya falta Así que se va a que pasar ahí, está rápido. ¡Eh, lo lobo! ¡Yennifer, te voy a seguir! Gracias, Jessy. Y gracias, es mi más... ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Dele, pues, chiquilín! ¡Al rato hacemos batallas! ¡Va, chivo! ¡Está bien! ¡Ok, pues! ¡Bye! ¡Bye, mis hermanos! ¡Ven! ¡Bye! Bueno, gente, ya esta es la última. ¡Ya, ya, ya! ¡Nos vamos! ¡Tati! ¡Tati, buenas noches! ¡Bienvenido a mi Tati! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Gracias, Sara! ¡Muchas gracias, mi Sarita! ¡Tati! ¿Cómo estás? ¡Sos novios, dice! ¡No, Tati! ¡Somos amigos! ¡Guapetón! ¡Ay, Sara! ¡Muchas gracias! Sara, te voy a... ¡Ah, no! ¡Ya te sigo! ¡Ya te sigo! ¡Perdón! ¡No, no te sigo, Sara! ¡Pero ya te sigo! ¡Ahora sí, ya te sigo! ¡Yessi! ¡Saluditos, mi Jessi! ¡Gracias, Sara! ¡Bye, bye, bye! ¡Sapita hermoso! ¡Ok! ¡Bye, mi Cristal! Bueno, estuvimos un rato, gente, ahí, este... Haciendo batallitas. Estuvo bueno, la verdad, estuvo bueno. Se puso bueno. ¡Hola, mi Tati! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Así que, pues, ya, yo he dejado mis tareas ahí. ¡Miren! ¡Ay! Yo he dejado mis tareas ahí, 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 ahí tiradas. ¡Gracias, Karen, por su apoyo! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! Eh, sí, sígueme, amor. Ok. Ok, ok, ok. Así que, pues... ¡Ya! Yo me voy, yo me voy a hacer... Yo le ayudo, ese. Sí. Mira, acá las he dejado. Ya, a ver, miren. Yo me pongo acá. Yo me pongo acá. ¿No? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ni modo, así es mi vida, hacer tareas. Así que, pues, yo las dejé taradas por... Taradas. Tiradas por un ratito, pero ya, ya estamos aquí. Así que, gente, muchas gracias por el apoyo. Gracias por estarme viendo ahí. Siempre, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Hola, Zapita, dice... ¡Hola, guapo! ¡Ah, Jessy! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches que Dios me los bendiga! Y gracias por el apoyo. Todo el apoyo que me dan. Gracias por estarle dando tap-tap ahí siempre. Johanna Blas dice... ¡Tati, es que ya no me respondes! Ya no me respondes. Por algo tiene que ser. Así que, pues, ya nos vamos. Siempre sigue adelante. ¡Gracias, Jessy! Gracias, aquí estamos. No importa la hora que sea, pero estamos siempre echándole ganas ahí con las tareas. Siga así de estudioso. Gracias, Arelita. Muchas gracias. Besitos. Estudie mucho y Dios los bendiga. Gracias, Luna. Así que, pues, bueno, ya. Nos quedamos aquí un rato y de ahí nos vamos, gente. Nos vamos a dormir porque mañana hay que trabajar. Buenas noches, ¿soñas conmigo? Vale, ok. Vale, vale, yo sueño contigo. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. No olvides suscribirte hasta la próxima.